Bueno, continuamos ahora entonces con la segunda parte. Vamos a repasar entonces qué son los pasos de una PCR. Una desnaturalización inicial, que es la que se hace para asegurarse una desnaturalización completa de todo el ADN. Normalmente son 1 o 2 minutos a 95 grados o a 99 grados. Luego comienzan los ciclos. Los ciclos son en realidad, bueno, esto está mal, este 4 está mal. Los ciclos son 3, la desnaturalización o apertura de las cadenas, la hibridación de los primers y la síntesis de ADN que se llama extensión. Es decir, esos 3 ciclos, digamos, o esas 3 partes que conforman un ciclo se repiten unas 30 veces. 25, 30 veces depende de la PCR. Y una última etapa que sería la de la extensión final, que es la que se asegura de completar que todos los productos de PCR sean completamente sintetizados. Eso garantiza que en condiciones ideales haya una eficiencia de un 100% en la cantidad de ADN que uno quiere obtener. Y para eso, obviamente, tenemos que poner en un mismo tubo, el ADN molde que queremos amplificar, la TAC polimerasa, los primers o cebadores, los nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina, y un buffer que es el que estabiliza que toda esta reacción suceda. Agua también. La TAC polimerasa es una enzima que hoy en día la fabrican un montón de empresas. Hay marcas muy conocidas, como puede ser la marca Promega, pero hay muchísimas marcas, Inbio, Highway, qué sé yo, hay tantas ahora que ni me acuerdo, Shibco. Trato de recordar algunas otras marcas, pero bueno, no importa, después en todo caso lo vamos a ir discutiendo en la medida en que aparezcan en los foros de preguntas las discusiones. Por eso les pido que participen y pregunten todo aquello que no sepan, porque a veces uno cuando graba las clases no se acuerda demasiado bien de estas cosas, pero hay muchas marcas. ¿Dónde las compro? Yo generalmente compro en OneLab, que es un sitio que hoy en día funciona online y que vende varias marcas. En Inbio Highway, que es una empresa de Tandil, Argentina, y hay otra página web que uso hace muchísimos años que se llama Biodinamics, que vende todo tipo de reactivos para biología molecular, que vende Promega, que es una de las marcas más conocidas del mercado. Más o menos todos los reactivos de una PCR pueden estar rondando los 500 dólares. Sirve, por supuesto, para hacer muchísimas reacciones, pero es más o menos lo que uno tiene que hacer un gasto inicial. Hay que comprar los nucleótidos, hay que comprar los primers, mandarlos a diseñar. Eso también hay varias empresas que lo hacen, cobran por par de base. Uno lo que hace es mandar simplemente un archivo, que puede ser un Excel o un Word, con el primer en el sentido 5' y con el primer en el sentido reverso. Ambos indicados siempre en dirección 5' a 3'. Esto es importante porque todas las secuencias de ADN por convención se escriben así. Los nucleótidos, los primers, el ataque polimerasa, el ADN lo tenemos de la extracción y agua y buffer. Sí, más o menos entre todas esas cosas se pueden llegar a gastar aproximadamente 500 dólares. Casi todos los componentes de la reacción no se hacen acá en Argentina y si se hacen acá en Argentina igualmente los cobran en dólares. La ventaja entonces que les comentaba sobre el ataque polimerasa es que prácticamente no tiene actividad a baja temperatura, perdón, a temperatura ambiente, sino que tiene actividad a altas temperaturas. Y hay de muchísimos tipos, hay premium, hot start, platinum, high fidelity, o sea de alta fidelidad. Todo depende de para qué tipo de reacción uno la quiera hacer. Por ejemplo, si uno quiere hacer fragmentos muy largos o sintetizar fragmentos muy largos de ADN en la PCR, hay un tipo de polimerasa que se ajusta mejor a eso. Pero hoy en día casi todas funcionan de muy buena manera. Hay algunas que solo se activan con un primer golpe de calor, entonces nos aseguran que en el primer paso de desnaturalización de todas las cadenas ya esté activada y se conservan muy bien. Incluso hay gente que se las ha olvidado del freezer, de guardarlas en el freezer y no pasa nada. Generalmente siguen funcionando. Los primers entonces o cebadores se mandan a sintetizar. Esto lo hace un equipo conocido como oligosintetizador, que se encarga de sintetizar la combinación de bases que uno le indica. Entonces normalmente uno lo pide a una empresa y esa empresa lo sintetiza. Tenemos que mandarlo siempre en dirección 5' a 3', tanto el reverso como el derecho. Y después cuidarse de no usar demasiada concentración en la reacción porque entonces compiten entre ellos para amplificar ADN. En cuanto a los nucleótidos, son los clásicos, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Normalmente los mandan sueltos y uno los tiene que mezclar. Hace como un mix para lograr mezclarlos. Así que hay que pedirlos. Son bastante costosos. Pero bueno, normalmente uno hace una mezcla o un mix de adenina, timina, citosina y guanina en igual proporciones. El buffer de la reacción a veces viene con la propia ADN polimerasa y a veces viene aparte. Generalmente contiene cloruro de magnesio, que es un ion divalente que le ayuda a la PCR a funcionar mejor. Es un cofactor de la enzima, entonces la TAC polimerasa funciona mejor. Y en otras ocasiones van a ver que cuando uno compra la enzima puede venir el cloruro de magnesio aparte. Entonces, para resumir, uno pone en un tubito el ADN que uno quiere amplificar, los primers, los nucleótidos, la TAC polimerasa, el mix del buffer y el tubo de PCR. Todo eso se calza en el aparato termociclador y el termociclador se encarga de hacer lo que uno le programe. Tiene una pequeña computadora adentro que lo que hace es determinar esta primera desnaturalización. Después los ciclos repetidos de desnaturalización pegados de primers y síntesis para la polimerasa. Esto repetido unas 30 veces y finalmente una extensión larga que uno le puede poner 5 minutos a 70 grados y que después conserve la muestra a 0 grados. Aquí tienen una tabla donde tenemos todos los reactivos que lleva la PCR, el buffer de la reacción de la TAC polimerasa, los DNTPs o nucleótidos, los primers, el 3' y el 5' en una concentración micromolar, ADN molde, agua y TAC polimerasa. Y aquí tienen resumido como sería la PCR, uno le programa por ejemplo 30 segundos a 95 grados y después 25 a 30 ciclos de 95 grados de desnaturalización de un minuto, 65 a 68 grados de un minuto y 65 a 68 grados de extensión 5 minutos, un minuto. En general cada uno de los ciclos lleva un minuto de cada cosa, eso es más o menos casi igual en todas las PCRs. Y después la extensión final 5 minutos a 70 grados. Finalmente le pedimos que baje la temperatura, cosa que cuando termine el termociclador le ponemos tiempo infinito a 4 a 10 grados. ¿Qué se necesita? Aquí tienen una foto del termociclador o PCR, esta es marca Eppendorf, aquí ven donde se calzan los tubitos y estos son los botones que permiten la programación. Aquí tiene una pantallita de una computadora donde uno le programa el ciclo que quiere hacer o la cantidad de ciclos que quiere hacer, a qué temperatura exactamente. Y le puede poner el nombre a cada uno de los programas. Los tubitos que van calzados aquí, los tips o puntas de pipeta, micropipetas de distintos tamaños. Generalmente esto se hace en reacciones en volúmenes muy bajos. Las primeras reacciones de PCR se hacían en 50 microlitros, hoy en día se hacen en 20, 25, depende del caso, para ahorrar reactivos, por sobre todas las cosas. Todo esto, por supuesto, en las mejores condiciones de esterilidad. Lo que es conveniente es que esto esté generalmente metido dentro de una campana donde uno pueda dejar la luz ultravioleta prendida y quede toda la noche bajo luz ultravioleta. Este es el termociclador más de cerquita, para que vean dónde se calzan los tubitos. Este tiene espacio para 96 tubos. Este es el que tenemos nosotros en la universidad, que es de marca LabNet, que es de origen chino. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.